¡Styles! ¿Qué diablos haces aquí? ¡No respondías el teléfono! ¿Por qué tienes un bate? Un deprim... Bien, mira, sé que es tarde, pero tienes que oír esto. Vi que mi papá salió hace 20 minutos. Lo llamaron. Llamaron a cada oficial del departamento de Beacon, incluso a la policía estatal. Encontraron un cuerpo en el bosque. No, un cuerpo de agua. Sí, tonto, un cadáver. Es la mejor parte. Solo encontraron la mitad. Iremos. Tú siempre te quejas de que aquí nunca pasa nada. ¡No te muevas! Papá, ¿cómo estás? No. No las aburridas. ¿Scott? Está en su casa. Dijo que quería dormir para el primer día de clases mañana. Soy yo en el bosque. Solo. Te llevaré a tu auto y tú y yo tendremos una conversación sobre algo llamado invasión a la privacidad. Muéstramela. Estaba oscuro para ver, pero estoy seguro que fue un lobo. Un lobo te mordió. Ajá. No, no lo creo. Lo escuché aullar. No, no es cierto. ¿Por qué dices no es cierto? ¿Cómo sabes? Porque en California no viven lobos, ¿sí? No en 60 años. ¿En serio? Claro que es en serio. No hay lobos en California. ¿Estás bromeando? No lo creo. Tendré pesadillas durante un mes. Oh, por Dios. Esto es asombroso. En serio, esto será lo mejor que le ha ocurrido a esta ciudad desde el nacimiento de Lidia Martin. Hola, Lidia. Luces bien para ignorarme. Tú eres la causa de esto, ¿sabes? Ajá. Por hacerme un nerd como tú. Soy nerd por asociación. Me llaman nerd por ti. ¿Sabes qué? De hecho, escuché de esto. Es una infección específica. Sí, creo que se llama licantropía. Sí, es muy malo. Pero una vez al mes. La noche de luna llena. Cállame. Oye. Escucha, concéntrate en el acros, ¿sí? Toma y toma esto. Concéntrate en el acros por ahora, ¿sí? Es lo que tienes que hacer. Aquí. ¡Hazlo! ¿Qué descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué encontraste? Y sí, tomé muchas anfetaminas. Encontré algo en casa de Derek. ¿Bromeas? ¿Qué? Algo enterrado. Pude oler sangre. Es asombroso. Digo, es terrible. ¿La sangre de quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si regresa? Nos vamos corriendo. ¿Y si nos atrapa? Tengo un plan para eso. ¿Qué plan? Tú corres por un lado y yo por el otro. A quien atrape, qué lástima. ¿Qué diablos es eso? Es un lobo. ¡Sí, puedo verlo! Muy bien. Solo para que lo sepas, no te tengo miedo. ¿De acuerdo? Tal vez sí. No importa. ¡Oye! ¡Au! 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 Aquí. Mírame. ¿Qué crees que haces? Solo ayudaba. Ajá. ¿Qué tal si me ayudas a entender cómo encontraste esto aquí? Buscamos el inhalador de Scott. ¿Y cuándo lo perdió? La otra noche. ¿La noche que buscabas la otra parte del cuerpo? Sí. ¿La noche que me dijiste que estaba solo y Scott estaba en casa? ¡Sí! ¡No! ¡Diablos! Me mentiste. Depende de cómo definas mentir. Lo defino como no decir la verdad. ¿Tú cómo lo defines? Como una forma de distorsionar la verdad. Ya vete de aquí. Por supuesto. O estresarte. Sí, entiendo. No pienses en Allison viéndote. O que su padre intenta matarte. O que Derek intenta matarte. O en la mujer muerta. O que puedes matar a alguien. Si un cazador no te mata primero. Lo siento, no diré más. Buena suerte. Puede ser sangre de animal. Ya sabes, tal vez atrapaste un conejo. ¿Lo comiste? No, te detuviste a cocinarlo en un horno de hombre lobo. No sé, tú eres el que no recuerda nada. Sí. Bien. ¿Losotros cuatro? ¿Quieres...? ¿Qué tal gusta? Sí, con comprar, ¿no? ¡Eres terrible, boliche! No sé, soy un idiota. Dios, era como ver un accidente. Primero iban a salir todos juntos. Y después, esa frase... Ir de paseo. Con una chica atractiva no solo vas de paseo. Si lo haces, tal vez solo quieras ser su mejor amigo gay. Después tú y Danny podrían salir juntos. ¿Qué está pasando? ¿Maté a un sujeto o no lo maté? Creo que no le gustó mucho a Danny. ¿Le pedí una cita a Allison y ahora solo pasearemos? No soy atractivo para los gays. Soy titular y el capitán del equipo quiere destruirme. Y ahora... Ahora llegaré tarde al trabajo. ¡Espera, Scott! No. ¿Sí soy atractivo para los gays? No respondiste mi pregunta. ¿Por qué siempre soy yo el que cuida? Porque somos dos. ¿Por qué empiezo a creer que te sientes Batman y yo Robin? ¡No quiero ser Robin todo el tiempo! Nadie es Batman ni Robin aquí. ¿En ningún momento? Solo quédate aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Styles! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tienen esa afición al béisbol? Hecho. No más preguntas. No más sobre el Alfa o Derek. En especial de Derek. ¿Quién aún me asusta? ¡Oh, por Dios! ¿Qué haré si te desangras? Sanará si funciona. Oye. No sé si puedo hacer esto. ¿Por qué no? Pues... Por cortar carne, ver el hueso y en especial la sangre. Si ves sangre, ¿te desmayas? No, pero tal vez al ver un brazo mutilado. Está bien. ¿Qué tal es tú? O me cortas el brazo o yo te corto la cabeza. Bueno, creo que ya no compraré tus tratos. ¡Ay, por Dios! ¿Lo haré? Está bien vendido totalmente. Sí, lo haré. ¿Qué? ¿Qué haces? Por Dios, ¿qué es eso? Intenta sanarse. Creo que no lo estás haciendo muy bien. Hazlo. Hazlo ahora. Honestamente no creo que pueda. ¡Solo hazlo! Sí, ya voy. Lo haré, lo haré. Por Dios. Bien, aquí voy. ¡Tiles! ¿Scott? Acabas de prevenir una vida de pesadillas. ¿Sabes? ¿No parece que sea algo que un poco de gimnasia y dormir bien no pueda aliviar? Optimismo no está en tu vocabulario, ¿sí? ¿Qué es? Deberás cortar mi brazo. ¿Qué se supone que debo hacer con él? Y por cierto, está empezando a oler. ¿Oler a qué? Ha muerto. Oye, intenta no desangrarte en mi asiento. ¿Quieres? Ya casi llegamos. ¿A dónde? A tu casa. ¿Qué? No, no puedes llevarme ahí. ¿No puedo llevarte a tu casa? No, no puedo protegerme. ¿Qué pasará si Scott no encuentra tu bala mágica? ¿Te morirás? ¿A qué te refieres? ¿Último recurso? ¡Ay, por Dios! ¿Qué es eso? ¿Es contagioso? Sabes que deberías bajarte. Enciende el auto. Ahora. Escucha, no creo que debas estar dando órdenes. Así como te ves, ¿sí? De hecho, creo que si quisiera, podría dejar tu trasero de hombre lobo justo a la mitad del camino y dejarte morir. Enciende el auto. ¿O te abriré la garganta? Con mis dientes. ¡Oh, por Dios! Debe ser una broma, aparece en todos lados. Oye, soy yo de nuevo. Mira, descubrí algo y no sé qué hacer, ¿sí? Si encendieras tu teléfono en este momento, sería genial. Si no, te asesinaré. ¿Entiendes? Te asesinaré. Y estoy muy molesto para hacer una buena descripción de cómo lo haré, pero lo haré, ¿de acuerdo? ¡Adiós! Define buenas noticias. Señor Stelinski, intenta usar menos el marcador en los párrafos. Es química, no un libro de coloreal. Dani, ¿puedo hacerte una pregunta? No. Bueno, lo haré de todas formas. ¿Lidia vino a clases? No. ¿Puedo hacerte otra? La respuesta aún es no. ¿Sabes qué le pasó a Lidia y a Jackson anoche? No me dijo nada. Pero es tu mejor amigo. Una más. ¿Qué? ¿Crees que soy atractivo? ¿Qué? 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 Si crees que haciendo amenazas de ese tipo haces tu argumento más legítimo, estás equivocado. Unidad 1, ¿me copias? Lo siento. Tenemos un reporte de un posible 187... ¿Un arreglinato? ¿Derek? Derek, vamos, despierta. Scott, ¿qué diablos haremos? No lo sé. Creo que está muerto. No es tan sencillo. No me mates por esto. No. 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 Eso fue... ¡Asombroso! ¡Sí! Claro, el dolor me fascina. Supongo que la habilidad para usar el sarcasmo es buena señal. Si te hablara, te diría que eres un idiota por confiar en él. Pero no estoy hablando contigo. Creo que el libro lo hace más obvio. Además, está leyendo. Eso creo. ¿Significa que ya no me odias? No. Pero tus cosas influyen en mi vida. Así que ahora tengo que hacer algo. Además, soy mejor Yoda que Derek. Sí, enséñame. Sí, seré tu Yoda. Sí, serás mi Yoda. ¿Yoda tú? Yo seré. Lo dije al revés. Sí, ya lo sé. ¿Sabes qué? Claro que te odio. Oh, sí. Ponte esto. Sí, lo tomé prestado. Lo robaste. Es mío temporalmente. El entrenador lo usa para medir nuestro ritmo cardíaco con su celular mientras corremos y tú lo usarás. ¿El celular del entrenador? Ese sí lo robé. Ahora tendrás que aprender a controlar tu ritmo cardíaco. ¿Como el increíble Hulk? Como el increíble Hulk, sí. Oye, soy el increíble Hulk. ¿Quieres callarte y ponértelo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Basta, espera, espera. Algo huele horrible aquí. ¿En serio? ¿En los vestidores? No tiene sentido. Tras de mí. Hola. 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 Nota bien tuyas, mejor. ¿Leíste o no? Muy bien. Solo quédate justo así. Oye, amigo, ¿qué le acabas de hacer a esa camioneta, eh? ¡Ay, por Dios mío! No, y eso no es tan lindo. Personalmente, suelo ignorar un problema hasta que ya no está. Como un gato golpeado hasta la muerte, Scott. No sabía que sonaría tan fuerte. Sí, fue fuerte. Y asombroso. Cierra la boca. Ay, no seas cobarde. Tal vez lo perdiste cuando estaban peleando. ¿Ya lo olvidaste cuando intentó matarte? ¿Después de interrumpirlo al querer matar a Jackson? ¿Comienzas a notar algún patrón de violencia? ¿Y no lo dejaré morir? ¿Podrías al menos pensar en dejarlo morir? ¡Por mí! No debería decirte lo dije. Porque no es suficiente. ¿Qué te parece? Siempre tengo la razón y tú... Debes escuchar lo que tenga que decir. Siempre, siempre estar de acuerdo por el resto de tu vida. No he terminado. No has terminado. Así que irás en tu bicicleta a un baile al que no tienes permitido ir sin una cita, sin traje, ni boleto. Con hombres lobo y cazadores de hombres lobo listos para patearte. Sí. ¿Me ayudarás? Claro que sí. Bien, ¿te probarás estos vestidos ahora? ¿Todos? ¿Esta es una tienda de 24 horas? ¿Lidia? Levántate un lindo trasero y baila conmigo ahora. Táctica interesante. Pero sigo diciéndolo. ¿Qué? ¡Lidia, levántate! ¿De acuerdo? Bailarás conmigo. No me importa que te hayas besado con mi mejor amigo por alguna poderosa y extraña razón. Lidia, he estado enamorado de ti desde tercer grado. Y sé que en algún lugar de ese frío exterior está el alma de un humano. Y también estoy seguro de que no soy el único que sabe lo inteligente que eres. Ajá. Y cuando dejes de fingir que eres boba, decidirás escribir un demente teorema matemático que te hará ganar el premio Nobel. Una medalla Fils. ¿Qué? El Nobel no es un premio para matemáticos. La medalla Fils es la que ganaré. Oye, oye, este no es un vehículo todoterreno. Sí, ¿tú lo pagaste? No. Pues cállate. Ay, mierda. No. ¿Qué?